Lo que sí debe saber la gente es que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas elecciones, porque se le lanzaron los del PRI, los del PAN, más que nada el jefe del bloque conservador Claudio X. González se le lanzó a Samuel García. Me llamó mucho la atención, iban a decidir creo que el viernes o el sábado en la noche, el viernes, y empiezan amparos y contraamparos, pero a las 11 de la noche los vecinos para caen, tenían las luces prendidas, me estaban informando ahí, como si fuese de día, esperando y de guardia Lainez, el ministro. Eso nunca tampoco lo hubo visto. Y ya resuelve la Corte de que era ilegal, o mejor dicho, que era ilegal lo de Samuel y que estaba bien el Congreso de… Para la designación del interino en Nuevo León. Sí, del Congreso de Nuevo León, o sea, inmediatamente la resolución. Y esto yo creo que fue lo que llevó a Samuel a decir, no, pues nos regresamos y pues ya está de gobernador. Pero ahora… Pero no le permiten que… y le tomen las decisiones porque aseguran que todavía está vigente la licencia. Sí, todavía, todavía, sí. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, hasta dónde quieren llegar.